Y ahora nos vamos al campus de Sant Joan d'Alacant. Aquí, durante dos viernes, el pasado y este, se está llevando a cabo una curiosa iniciativa que se llama el Hospital de Ositos. En ella participan estudiantes de Medicina de la UMH y el objetivo es que los niños pierdan el miedo a las batas blancas. ¡Y vaya si lo consiguen! Emergencia. Decenas de peluches enfermos llegan al Hospital de Ositos. Vienen acompañados de 50 niños del Colegio Lo Romero, de Sant Joan d'Alacant. La visita al médico comienza en la consulta. Los niños pesan y auscultan a sus peluches para diagnosticar la afección. Pum, pum. Pum, pum. Que le duele la barriga. Le duele la cabeza. Y no tiene fiel. Algunos casos leves solo necesitan medicación. Con la receta adecuada y una visita a la farmacia, el osito mejorará seguro. Otros necesitan radiografías para determinar el tratamiento adecuado. Que me han dado para la pastilla rosa. Las dolencias más comunes que acaban en el quirófano son la amigdalitis y las roturas de huesos. Pero antes de operar, hay que lavarse las manos y vestirse adecuadamente. Venga, chicos, ¿para qué creéis que sirve la mascarilla? Ahora sí, llega el momento de sedar al paciente y pasar a la acción. ¡No, fuerte, no, fuerte! Al frente de este hospital de ositos están los estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Su objetivo es que los niños jueguen a ser doctores y pierdan el miedo al personal sanitario. Pueden pasar por la consulta del cirujano, por la consulta del médico general, también por fisioterapia, nutricionista y van toda la mañana rotando descubriendo las diferentes áreas de la medicina. El objetivo que tenemos es, además de que los estudiantes se integren a actividades extraoficiales, también que los niños puedan perder el miedo a la bata blanca, que aunque aquí se les ve muy divertido, pues normalmente tienen bastante miedo cuando vienen a consultas. Pero aquí no solo se cura. También hay que educar y prevenir. En estos talleres, los niños aprenden a mantener unos correctos hábitos alimentarios y de higiene. Lavarse los dientes tres veces al día. Para tener unos dientes sanos y una boca limpia. Y para que la lección se memorice con facilidad, nada mejor que aprender jugando. Dos, tres veces al día. Me lavo una, dos, tres veces al día. Sube, baja, sube, baja, sube el cepillo en los dientes.